Hola, buenas tardes, buenas tardes, me escuchan, me escuchan, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué alegría volvernos a ver. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo pasan los días rápidamente después de unas cortas vacaciones, un fin de semana? Hemos tenido descanso. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido unos días bonitos, que les haya ido bien absolutamente en todo. Ya reencontrándonos para lo que es este segundo bimestre. ¿Cómo pasan los días? ¿Cómo avanza el mes, la semana? ¿Verdad? Así es que vamos para adelante, que nada nos detenga. Vamos a culminar este nivel secundario. Ustedes ya saben cuál es la forma de trabajo de nuestra institución. Tenemos solamente las clases que duran un mes, dentro de las cuales dos semanas son, hablamos de lo que son los temas de matemática, y las siguientes dos semanas hablamos de lo que vienen a ser los temas de razonamiento matemático. Entonces, por ahí, no queremos que ningún tema se vaya sin haberlo hablado. Y sobre todo, también, ustedes saben que nosotros les brindamos todas las facilidades, de todas las formas, por ahí, quizás en las clases no quedaron claras. Tenemos videos adicionales que se encuentran en plataforma. Quizás con los videos no quedaron claros. También cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también encantadísimos de poder ayudar. ¿Sí? Entonces, creo que no va a haber ninguna justificación para que esos exámenes no estén a tiempo, a la fecha programada, o quizás incluso con unos días antes a ella. Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues, basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces, crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, por ahí ustedes tienen todas las facilidades que puedan necesitar. Como siempre, también yo agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero, por favor, que no termine ahí. Hagamos extensivo la invitación. Bueno, quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos, que deseen culminar este nivel secundario. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANA. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a este segundo bimestre. Ustedes cada vez más ya avanzando. Y eso es bueno, eso es bueno. Vamos para adelante. En la vida se van a presentar muchos obstáculos, pero que nuestros estudios, pues, sean una de nuestras prioridades. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Sí, me confirman. Sí. Muy bien, entonces. Ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los números decimales. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces, vamos a hablar de este tema tan bonito que vienen a ser los números naturales. Entonces, imagínate, si hablamos de los, perdón, de los números decimales. Si nosotros hablamos de los números decimales, a veces, ¿a quién no le ha pasado? Nos hemos ido al mercado por ahí, quizás, y tú has preguntado, ¿cuánto está el kilo de azúcar? Y lo que te han dicho a ti es 3.80, por decir. ¿O cuánto está el kilo de arroz? Ah, está 5.50, por decir. No te están hablando de una cantidad exacta, ¿cierto? ¿Cuánto está por ahí este, no sé, aquella galleta? Hasta 70 céntimos te dicen, 80 céntimos te dicen por ahí. No te están hablando de una cantidad exacta, no te dicen 2, no te dicen 3, no te dicen 5, ¿cierto? Te dicen 5.20, por decir. Dos números. Te están mencionando dos números. 70 céntimos te dicen. Pero esos 70 céntimos es 0.70, ¿cierto? Entonces, esos son los números decimales. Cuando nosotros hablamos de los números decimales, pues estos son un tipo de números que están separados. Son dos números que se encuentran separados. ¿Pero quién los separa? ¿Quién divide a estos números? Estos números se encuentran separados por una coma o un punto decimal. Por la coma o el punto decimal. Por eso es que a ti cuando tú preguntas, ¿cuánto está el kilo de azúcar? 3.50 te dicen. ¿Tú sabes qué esto es? 3 soles el entero y esto no es 5 soles. Esto es el 50 céntimos. El 0,5. Tú preguntas, ¿cuánto está la galleta? Te dicen 80 céntimos. Tú no vas a pagar 8 soles. Tú no vas a pagar 8 soles. Lo que tú vas a pagar es, la parte entera no vas a pagar nada. Solamente la parte decimal. Eso es 8 céntimos. 80 céntimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números naturales, estos son números que se encuentran separados, ya sea por un punto o ya sea por una coma. Pero algo separa su amor de estos números. Cuando nosotros hablamos de los números decimales, debemos entender que la cantidad que se encuentra antes de la coma, sí, antes de la coma, a ti te dicen 2,5 por decir. Esta cantidad es la parte entera. Es la parte entera. Parte entera. Y esta cantidad es la parte decimal. Parte entera, parte decimal. Fíjense, parte entera, parte decimal. Por eso es que cuando a ti te dicen, ¿cuánto cuesta? 2,50. ¿Tú qué le pagas? El 2 entero, ¿cierto? Y el 50 le das en céntimos. 2,50. Parte entera, parte decimal. Cuando nosotros queremos dar lectura a lo que son los números decimales, acá tenemos un poquito más visualizado, 0,25. El 0 viene a ser la parte entera. En este caso está separado por el punto decimal. Puede ser el punto o puede ser la coma decimal. Y la parte decimal tenemos el 25. 0 coma o 0.25. Cuando nosotros queremos dar lectura a lo que vienen a ser los números decimales, al igual que los números enteros, imagínate, cuando tú tienes por decir 285, tú sabes que si estos números nosotros los ubicamos en nuestro tablero posicional, el 5 es la unidad de 1, el 8 es la decena de 10, el 2 por decir es la centena, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, llegamos al millón. Y así sucesivamente llegamos al billón, llegamos al trillón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para dar lectura a nuestros números es gracias a nuestro tablero posicional. El tablero posicional te dice, por si acaso, tú tienes que agrupar de 3, de derecha a izquierda, de 3 en 3. Si por acá hubieses tenido 4, 4, 20 por decir, ah, imaginariamente, acá puedes ponerle una comita imaginariamente o simplemente dejas un espacio. Porque tu primera, tu primera coma o el primer espacio, eso simboliza mil. Porque después de la centena viene el mil, unidad, decena, centena, unidad de millar, viene el mil. Y la forma correcta de leer este número entonces es 420,285. Cierto, pero así como nosotros ubicamos a la parte entera en nuestro tablero posicional, la parte decimal también, también tiene sus nombres. Imagínense si a mí me dicen por decir 6,4. ¿Cuál es la forma correcta de poder leer este número? Nosotros estamos acostumbrados, 6,4 decimos, pero la forma correcta es 6 enteros, porque este es el entero, 4, 4, ¿qué? Tienes que irte a tu tablero posicional. Dice cuando nosotros tenemos un solo decimal, se dice décimos. Cuando nosotros tenemos dos decimales, se dice centésimos. Cuando tenemos tres decimales, se dice milésimos. Cuando tenemos cuatro decimales, se llama diez milésimos. Cuando tenemos cinco decimales, se llama cien milésimos. Y así llegamos a los millonésimos. Entonces, si tengo un decimal, eso es décimos. La forma correcta de poder leer entonces esta cantidad es 6 enteros, 4 décimos. ¿Qué pasa por ahí tú hubieses tenido 12,85? 12 enteros, 85. ¿Dónde llega el último? Ah, son dos decimales. 85 centésimos. 12 enteros, 85 centésimos. Por ahí a ti te dicen por decir 7,432. Pero, ¿cuál es la forma correcta de leer? Siete enteros, 432. Ahora tienes tres decimales. Y con tres decimales se dice milésimos. Cero enteros, 432 milésimos. ¿Qué pasa por ahí a ti te dicen por decir 0,8? Léeme. Cuando tú tienes cero en la parte entera, no se dice cero enteros. Ya no se le menciona, es más al cero. Porque ustedes saben que el cero no tiene valor. Entonces, simplemente nos vamos y leemos esto. Uy, es un decimal. Ocho décimos. Ya no digo el cero entero y ya no dices el cero enteros. Solamente ocho décimos. Si a ti te ponen por decir 0,15, ya no digo cero entero y ya no dices cero enteros. Quince, tienes dos decimales. Entonces, simplemente quince centésimos. Entonces, hay que leer también de una forma correcta nuestros números. Cada uno de ellos tiene un nombre, la parte decimal. Décimos, centésimos, milésimos, diezmilésimos, cienmilésimos, llegamos a los millonésimos. Cuando nosotros trabajamos números decimales, mayormente trabajamos con los décimos o los centésimos. Llegamos al milésimo raras veces. Diezmilésimos, cienmilésimos, eso ya no. Ya no se trabaja, es demasiado decimal. Pero entonces, ¿qué pasa si tú tienes una cantidad así? Por decir, veintitrés, cuarenta y seis, doce. Y sigue tu número. O quizás por acá tienes dos coma catorce, trece, veintiuno. Y en el primer caso, por decir, supongamos que a ti el problema te dice, trabájalo por si acaso al milésimo. Milésimo es tres decimales. Solamente hasta acá. En el siguiente caso, también te dice, trabajaste el milésimo. Milésimo es tres decimales. Hasta ahí. Pero nosotros antes de suprimir, antes de borrar todo esto, tenemos que fijarnos. Porque no lo vamos a borrar por borrar. Lo que nosotros tenemos que hacer es redondear. ¿Y cómo redondeo? ¿Lo vuelvo redondo? No, no lo vas a volver redondo. El redondeo se da cuando la siguiente cantidad de mi número es cinco. Ojo, es cinco o mayor a cinco, mi número aumenta. Cuando es cinco o mayor a cinco, mi número aumenta. Pero si es menor a cinco, se mantiene tal y como está. Se mantiene. Pero ¿de qué está hablando? Imagínense, ustedes por ahí caminando un día y lo que ven en la pollería es, por hoy día, el cuarto de pollo está 9.99. Así te dicen. 9.99. Tú contenta, le ves el 9 y entramos a la pollería. Díganme, al momento que tú te acercas al cajero, a la caja a pagar, a ti no te van a cobrar 9.99. Lo que están haciendo es redondearlo porque tú tienes que pagar los 10 soles. ¿Por qué estás redondeando? Ah, porque tu número bajo es mayor que cinco. Entonces, si a mí me dicen, trabájalo por decir al milésimo, yo sé que son tres decimales milésimo. Pero yo no puedo decir esto es 2,234. No puedo decir aún. Me tengo que fijar en el siguiente. El siguiente es 6 mayor que 5. Entonces, como es 6 mayor que 5, ya no va a ser 4 el anterior. Este va a aumentar en 1. Ahora será 5. 2,235. Y en el siguiente, en el siguiente me fijo, en el siguiente del 1. Es 3. Menor que 5. Por lo tanto, automáticamente se suprime todo esto, borro todo eso y me quedo con el 2,141. Entonces, para que tú redondees, este debe ser 5 o mayor que 5. Ahí aumenta en 1 tu número. Pero si es menor que 5, eso se mantiene tal y como está. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de los números decimales, debemos saber comparar números decimales. Y para comparar números decimales, pues tenemos que hacer la comparación, valga la redundancia, cifra por cifra. Pero ¿cómo así que cifra por cifra? Imagínate que tú tengas 2,31 y por acá tienes, por decir, 4,98. Y a ti te piden comparar. Y cuando es comparar, pues son los signos menor, es el signo mayor y es el igual. Menor, mayor e igual. ¿Cierto? Te piden comparar. Entonces, nosotros vamos a empezar comparando siempre la cantidad que está a la izquierda. Este es el que se compara. 2,31. ¿Será mayor, será menor o será igual a 4,98? Y tú sabes que el 2 es más pequeño que el 4. ¿Cierto? Por lo tanto, dices, ah, pues esto es menor. 2,31 es menor que 4,98. ¿Qué pasa por ahí a ti te dicen? 3,21 será mayor, será menor, será igual a 3,9, por decir. Y muchos estudiantes se dejan engañar por la vista. Bueno, dicen el 3 y el 3 son igualitos hasta ahí. Y yo no sé quién es mayor, quién es menor. Se van a la parte decimal. Uy, acá yo tengo 21 y acá tengo 9. Yo sé que el 21 es más grande, por lo tanto, eso es mayor. Cosa que es incorrecta. Para nosotros poder comparar números decimales, lo que tenemos que hacer es comparar cifra por cifra, cantidad por cantidad, número por número, hasta encontrar, obviamente, la primera diferencia. Tú tienes el 3 y tienes el 3. Hasta ahí son igualitos. Hasta ahí, hasta el momento, tú no sabes quién es mayor, quién es menor. Acá tienes el 2 y tienes el 9. Tú sabes que el 2 es menor que 9. Por lo tanto, 3,21 es menor que 3,9. Pero, ¿cómo si es 21? Es que después del 9 tú le puedes agregar cuantos ceros sean necesarios. A ti te dicen por decir, 36,442. ¿Será mayor, será menor o será igual a 36,4200? Bueno, yo digo 36 y 36 igualitos. 4 y 4 igualitos. 2 y 2 igualitos. Pero allá hay dos ceros. Acá también tú puedes agregarle la cantidad de ceros. Y a las finales estas cantidades son igualitas. A veces cuando nosotros le miramos decimos, no, uy, ahí es 42. Uy, en el otro es 4,200. Emocionados, esto es menor. Pero cuando comparas decimales, tú tienes que comparar preferiblemente cantidad por cantidad. Hasta encontrar la primera diferencia. Encuentras la primera diferencia. Y con eso sí, tú ya sabes quién es mayor y quién es menor. Cuando nosotros hablamos de los números decimales, ya sabemos que son aquellos que se encuentran separados por un punto o por una coma decimal. Ya sabemos que la cantidad que se encuentra a la izquierda o antes de la coma es la parte entera. Y la cantidad o las cantidades que se encuentran después de la coma es la parte decimal. La forma correcta de leer es siempre cinco enteros, tres décimos, por decir. 25 enteros, catorce centésimos, por decir. 1,537 enteros, 231 milésimos, por decir. Cuando trabajas números decimales, quizás tienes varios decimales. Hay que redondear. Redondear es hacer crecer a tu número. O caso contrario, mantenerlo ahí. Pero eso no depende de ti. Eso depende del ejercicio. Eso depende del número siguiente. Si el siguiente número es 5 mayor que 5, el número aumenta. Si el siguiente número es menor que 5, se mantiene tal y como está. Una vez que conozcamos a los números decimales, vamos a hacer las operaciones con los números decimales. Vamos a sumar. Cuando nosotros hablamos de la suma, imagínate que a ti te dicen, ven, 235 más 28 más 1, súmame. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿no? La suma, lo primero es ordenarlo en forma vertical. Y tú dices, bueno, estos 235, ¿qué se lo voy a sumar más 28? Yo no lo voy a poner el 28 acá. ¿Cierto? La unidad va debajo de la unidad y la decena baja, debajo de la decena. Entonces, siempre empezando de derecha a izquierda, 28. Y no, todavía no termina ahí. Todavía vamos a sumarle más 1. Así tenemos que ordenarlo bonito, lo tenemos que ordenar bien para nosotros poder hacer una suma cuando tenemos cantidades exactas. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos números decimales? Imagínate que a ti te dan y te dicen, 235,22. Súmalo, más 3,14, más 12,3. Suma esos decimales. Cuando tú tienes números decimales, lo primero que vas a hacer, como estamos acostumbrados a trabajar ordenándolo en forma vertical, es ordenarlo justamente en forma vertical, de arriba a abajo, 235,22 más. Entonces, cuando sumamos números decimales, al momento de ordenarlo en forma vertical, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que nuestras comas tienen que coincidir en la misma columna. La coma, la coma en la misma columna, 3 y por acá tengo el 14. Para el siguiente lo mismo, la coma en la misma columna, 2, 1 y al otro lado solamente tengo el 3. Y fíjense, nosotros a simple vista, ¿no? Uy, esto es nuestro ordenado. Sí está ordenado. Las comas están en la misma columna. Y hacemos una suma normal, 4 y 2, 6. 3 y 1 es 4, 4 y 2 es 6. La coma es el resultado en la misma columna. 5, 3, 8 y 2, 10. Va 1. 3 y 1, 4 y 1, 5. Y por acá tenemos el 2. 250 enteros, 66 centésimos. Eso sería el resultado. Entonces, para que tú sumes números decimales, la condición es, lo primero ordenarlo en forma vertical. ¿Para qué? Para que tu coma coincida en tu misma columna. En tu misma columna. Acá por decir, tenemos 3,6 más 25,176 más 164. Es más, la coma ya está en la misma columna. Tenemos el 4, tenemos el 6, tenemos el 1 y la parte decimal tenemos el 4 y tenemos el 3. Tenemos 35, la coma lo pongo de adelantado, 5 y 3. Tenemos la parte decimal, 9, tenemos 0, tenemos 4, tenemos 5 y tenemos 6. Y hacemos una suma normal. El 6, no hay con qué sumar. El 5, no hay con qué sumar. El 4 y el 6, eso se hace 10. 7 más 3, 10 más 1, 11, va 1. 6 más, 9 más 1, 10 más 6, 16. 9 más 1, 10 más 6, 16. 6 más 4, 17, 18, 19, 20. Y uno que llevaste, eso te da 21. Llevas 2. La coma está el resultado en la misma dirección. 5 y 5, 10 más 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Va 1. 6, 9, 10, 11 y 1, 12. 1 y 1, 2. 2, 229 enteros. ¿Qué tenemos ahí? 11,056, décimos, centésimos, milésimos, diezmilésimos, cienmilésimos. Entonces, de esa manera, vamos a sumar números decimales. Lo que hay que tener en cuenta es ordenarlo en forma vertical. ¿Para qué? Para que las comas coincidan en la misma dirección, en la misma columna. Lo mismo funciona con la resta. Lo mismo funciona con la resta. Para nosotros poder restar números decimales, lo que hay que hacer es ordenarlos en forma vertical. ¿Para qué? Para que la coma coincida en la misma columna. En la misma columna. ¿Sí? La coma en la misma columna. Imagínense a usted le piden restar y le dicen 85,23. Resta lo menos 2,9. Entonces, la coma y la misma columna. 85,23. Menos la coma. Tenemos el 2 y tenemos el 9. Y hacemos una resta normal. 3. Al 3 no hay con qué restar, ¿cierto? 2 menos 9 no puedo, me tengo que hacer un préstamo. 12 menos 9. 9, 10, 11, 12, 3. Tenemos la coma. Esto que nos prestó se quedó con 4. 4 menos 2, esto es 2. Y acá baja el 8. No hay con qué restar el 8. El resultado sería 82 enteros, 33 centésimos. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen. Por decir, 74,31 resta lo menos 14,29. Ah, pues lo primero es ordenarlo en forma vertical. 74,31 menos la parte entera, 14, tu coma en la misma dirección. 29. 1 menos 9, tú sabes que no se puede restar. Entonces, una resta normal, un préstamo. 11 menos 9, eso es 2. Esta vecina que nos prestó se quedó con 2 y 2 menos 2 se hace 0. La coma en la misma dirección. 4 menos 4 es 0. 7 menos 1, eso te da 6. El resultado, 60 enteros, 2 centésimos. 2 centésimos. Tenemos otro ejemplo por decir. ¿Qué pasa si a ti te dan 98,4 por decir restar, menos 6,324? Te piden restar. Lo primero es ordenarlo en forma vertical. 98,4 la coma en la misma columna. 6, la parte entera y tenemos acá el 3, el 2 y el 4. Te piden restar. ¿Cierto? Fíjense, yo no puedo decir, uy, 4 no hay con qué restar y le bajo el 4. Eso sería un pecado. Porque recuerdan que la cantidad que tú tienes arriba, supongamos que yo tengo 5, me dicen menos 3, yo sé que ese resultado es 2. Es como si tuvieras 5 manzanas, me dicen cómete 3 manzanas o sácalo 3 manzanas y al final solo te vas a quedar con las 2 manzanas. Es lo mismo, si tú tienes 98,4, cómete o sácalo 6,324 y yo no sé con cuánto te vas a quedar. Entonces, yo no puedo decir 0 menos 4, perdón, 4 no hay con qué restar, eso es 4. Lo que tengo que hacer es agregar obligatoriamente el 0 arriba. Porque de alguien tengo que quitar el 4. 0 menos 4 no puedo. Tengo que hacerme un préstamo para acá, 10. Un préstamo para acá, 10. 10 menos 4, eso te da 6. Como este fue 10 y nos prestó, pues se quedó con 9. 9 menos 2, eso te da 7. Esta fue la vez inamable. Te quedó con 3. 3 menos 3, 0. La coma en la misma dirección. 8 menos 6, esto es 2. Y tenemos el 9. 92 enteros 76 mil décimos. Y cuando tú estás haciendo la resta, ojo, la resta es una de las operaciones que tiene forma de comprobar. Podemos comprobar. ¿Cómo? Sumando estos dos. Sumando estos dos. 6 más 4 se hace 10. 7 más 2, 9 y 1, 10. Va a 1. 3 más 0, 3 y 1, 4. La coma hasta la comprobación. 6 y 2, 8. Y el 9, 9. Si esto resulta en lo mismo que tú tenías inicialmente, quiere decir que tu resultado es correcto. Si por ahí no te resulta igual, en algo te equivocaste. Entonces, cuando nosotros tenemos la resta de decimales, hay que tener 3 casos. Uno de los casos es cuando nos faltan cantidades abajo. Si tú quieres, lo agregas, y si tú quieres, no lo agregas, cuando te falta abajo. Si lo agregas, igual. Si no lo agregas, igual. Porque no va a cambiar tu resultado. El segundo caso es cuando nosotros tenemos cantidades exactas las que se están restando. Haces una resta normal. Una resta, una operación normal. Solamente tienes que coincidir tu coma en la misma columna. Y el tercer caso es cuando a ti te faltan cantidades, pero te faltan cantidades arriba. Cuando te faltan cantidades arriba, ahí sí estás obligado a agregar ceros. Obligado a agregar ceros. Porque esos ceros se van a convertir en 10. De alguien tú tienes que quitar. Entonces, esos ceros se van a convertir en 10. Tenemos 3 casos, entonces, en la sustracción de números decimales. Cuando tenemos cantidades exactas, que por cierto, si a mí me dicen restar 5 menos 3 es 2, el 5 recibe un nombre, se llama minuendo, el 3 recibe un nombre, se llama sustraendo, y el 2 recibe un nombre, se llama diferencia. Lo mismo acá. El 85,23 se llama minuendo, el 2,90 se llama sustraendo, y mi resultado se llama diferencia. Entonces, en una resta siempre es minuendo menos sustraendo, nos tiene que dar diferencia. Y si quiero comprobar, el minuendo va a ser igual a la suma del sustraendo más tu diferencia. Esto es tu minuendo. Si esto coincide, quiere decir que tu resultado es correcto. Vamos a la siguiente operación, que viene a ser la multiplicación. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación de los números decimales, también vamos a ver 3 casos. 3 casos en la multiplicación. Primer caso. Por acá lo voy a trabajar el segundo caso. Segundo caso. Y por acá lo voy a poner el tercer caso. Tercer caso. Este primer caso consiste, cuando nosotros vamos a multiplicar un número decimal por 10, quizás ahí por 100, quizás ahí lo multiplicamos por 1,000, podemos multiplicarlo por 10,000, podemos multiplicarlo por 100,000, podemos multiplicarlo por un millón, un billón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el 1 y los ceros. El 1 y los ceros. Imagínense, a usted le dicen, 2,36, multiplícalo por 10. Cuando nosotros nos hablan de la multiplicación, estamos acostumbrados a hacer una multiplicación en forma vertical, ¿verdad? Claro que con esa forma también te va a salir, pero uno siempre tiene que buscar el camino más corto para poder llegar. Cuando tú tienes la multiplicación por 10, por 100, por 1,000, 10,000, 100,000, millón, billón, etcétera, es jugar con la coma. Pero ¿cómo voy a jugar con la coma? Es que tu coma va a correr a la derecha, ojo, a la derecha, tantos espacios como ceros tengamos. No le entiendo. Acá me piden la multiplicación por 10. Tengo un 0. ¿Qué quiere decir? Que esta coma tiene que correr un espacio. Por lo tanto, tu resultado directamente, 23,6. ¿Qué hubiese pasado por ahí, Tati? Te dicen 7,14 por decir, multiplícalo por 100. Uy, tengo dos ceros. Esta coma tiene que correr dos espacios. Y si corre dos espacios, justo llega al final. Y se convirtió en 714. A ti te dicen por decir, 6,3, multiplícalo por 100. Entonces tú dices, la coma tiene que correr dos espacios. Pero no tengo para dos. Solo tengo para uno. Por el otro que te falta, lo agregas el 0. Y tu resultado sería 630. A ti te piden por decir multiplicar 14,82. 2, multiplícalo por 1,000. Ah, ya. Tú dices, la coma tiene que correr tres espacios. No porque me gusta el número 3, sino porque tengo tres ceros. Entonces, corre la coma, tres espacios. Pero solamente tengo para dos, que es el 8 y el 2. Entonces, por el siguiente, agrégale el 0. Y tu resultado es 14,820. Entonces, este primer caso es para jugar con la coma. La coma corre a la derecha. Ojo, a la derecha. Tantos espacios como ceros tengamos. Si tú tienes un 0, corre un espacio. Si tú tienes dos ceros, corre dos espacios. Si tú tienes tres ceros, corre tres espacios. Y si por ahí me falta, agrégalo con ceros. Pero tu coma tiene que correr los espacios que te indican los ceros. El segundo caso consiste en cuando nosotros vamos a multiplicar un número decimal. 2,14 por decir, me piden multiplicar por 5. Un número decimal por un número entero. Tú haces tu multiplicación normal. Cuando nosotros estábamos en el colegio, nos enseñaron así, ordenarlo en forma vertical. Y así es más fácil. 5 por 4, eso es 20, va 2. 5 por 1 es 5 y eso te da 7. No va a nada. 5 por 2, eso es 10. ¿Te olvidaste de la coma? No, la coma se pone al final. ¿Dónde va la coma? A tu cuentas. ¿Cuántos decimales tienes? Uy, arriba tengo solo 2. El 5 no tiene nada de decimal. Solo el 2 tiene dos decimales, que es el 1 y el 4. Entonces, cuentas de derecha a izquierda dos espacios. 1, 2. Hay algunos alumnos, bueno, te puede coincidir cuando tú haces la multiplicación por una cifra. 5 por 1 es 5 y 2, 7. Bajo la coma, dicen ahí. Pero no, no se multiplica así. Porque imagínate que a ti te dicen por decir, 31,46, te piden multiplicar por decir por 13. Entonces, lo que tú vas a hacer, pues, es ordenarlo en forma vertical. 31,46 multiplicarlo por 13. ¿Cierto? 3 por 6 es 18, va 1. 3 por 4, 12 y 1, 13, va 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. Y 3 por 3, 9. 1 por 6 te da 6, 1 por 4 te da 4, 1 por 1 te da 1 y 1 por 3 te da 3. 8, 9, 8, 9 más 1 te da 10 y 1, 4. Fíjense acá dónde bajarías esta coma. Entonces, cuando es de una cifra, quizás lo puedes bajar ahí. Te va a coincidir. Pero cuando tú tienes una multiplicación de dos cifras, de tres cifras, ya no vas a saber en qué momento se te va a ir, se te va a poner la coma en qué lugar. Entonces, para ello, para que no te equivocas, preferible lo dejas al final. Y la pregunta que te haces es, ¿cuántas partes decimales tengo en este ejercicio? El 13 no tiene ningún decimal, solamente arriba hay dos decimales. Uno, dos, de derecha a izquierda y tu coma decimal viene para ahí. La coma decimal viene para ahí. 408 enteros, 98 centésimos. Respuesta. El tercer caso consiste cuando nosotros vamos a multiplicar decimal por decimal. Imagínate que si a usted le dicen, 6,4, multiplícale por 2,5. Ah, tú dices, lo voy a ordenar en forma vertical. ¿Verdad? 5 por 4, eso es 20, va 2. 5 por 6, 32, 32. Olvídate de la coma. 2 por 4 es 8 y 2 por 6, eso es 12. 0. 8 más 2, eso te da 10. 3 más 2, 5 y 1, 6 y 1. ¿Cuántos decimales tienes? 1, 2. Arriba 1 y abajo 1. 1, 2 y tu resultado sería 16. Solamente 16. ¿Qué pasa por ahí? Y te dicen 3,48. Multiplícalo por 2,3, por decir. En forma vertical. 3,48 por 2,3. 3 por 8 es 24, va 2. 3 por 4 es 12, 13, 14, va 1. 3 por 3, 9 y 1, 10. 2 por 8 te da 16, va 1. 2 por 4, 8 y 1, 9. Y 2 por 3, eso te da 6. 4, 10, 9 y 1, 10. 6, 1, 7 y 1, 8. ¿Cuántos decimales tienes? Arriba tengo 2 y abajo tengo 1. En total tengo 3. 1, 2, 3 y tu coma decimal. Quiero que se fijen en la multiplicación en el primer caso y en el segundo caso de acá. En los ejemplos del tercer caso. Para acá. Y quiero que se fijen para acá. Quizá muchos de ustedes en el primer ejemplo están diciendo, uy, en la multiplicación también la coma tiene que coincidir en la misma columna. Si te coincide a buena hora y si no me coincide igual a buena hora. No te preocupes en la multiplicación, en ordenar tu coma en la misma columna. Fíjense en el siguiente, 3 coma, la coma está acá y el otro, la coma está acá. Las comas no coinciden. Eso no va a cambiar tu resultado. Eso no cambia tu respuesta. Para sumar y restar la coma en la misma columna. Para sumar y restar. Para multiplicar no importa. Si te coincide a buena hora y si no te coincide igual a buena hora. Entonces es una multiplicación normal. Y solamente vas a tener en cuenta en tu resultado. ¿Cuántos decimales tengo? Esa es la pregunta que te vas a hacer. ¿Cuántos decimales tengo? ¿Cuántas partes decimales tengo? Arriba, en este caso, tienes 2 y acá tienes 1. Hay 3 decimales en este ejercicio. Siempre de derecha a izquierda. 1, 2, 3 y pones tu coma decimal. Vamos con la siguiente operación. La división que viene a ser la división de decimales. División de números decimales. Para la división también vamos a ver 3 casos. Primero caso. Primero caso. Tenemos el segundo caso. Y finalmente por acá tenemos el tercer caso. Tercer caso. ¿Qué dice el primer caso? Ahora es cuando tú vas a dividir entre 10, entre 100, entre 1,000, 10,000, 100,000, millón, billón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el 1 y los ceros. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Claro. A ti te dicen por decir 23,5 divídelo entre 10. Entonces, si tú quieres hacer la división tradicional que estamos acostumbrados, la respuesta obviamente que te va a salir. Pero uno tiene que buscar siempre la forma más fácil, más directa de poder trabajar. Entonces, si en la multiplicación la coma corría a la derecha, en la división la coma va a correr a la izquierda. Tantos ceros, tantos espacios como ceros tengamos. Tengo un cero. Esta coma tiene que correr un espacio. Y tu resultado directamente, 2,35. ¿Qué pasa por ahí a ti te dicen? 723, divídelo. A ver, 72,3. Divídelo entre 100. Ah, el 3 no tiene nada que ver, porque eso está a izquierda de la coma. Porque tu coma tiene que correr a la izquierda. Dos espacios. ¿Por qué dos? Porque tienes dos ceros. Más fácil para que te recuerdes, en todo caso, tú dices. Empezando de acá. Por este cero, yo canjeo el número 2. Por este cero, canjeamos el número 7. Uy, ya no hay más ceros que canjear. Ahí pones la coma. Y como no te sobró nada de número, tú le pones el 0. 0,723. Te dicen 6,8 por decir entre 1,000. Dividir. Entonces, tú dices, bueno, vamos a canjear. El 8 no tiene nada que ver, porque la coma va a correr a la izquierda, hacia allá. Por este cero, yo canjeo el 6. Por este cero, uy, no hay que canjear. Ponle el 0. Por este cero, tampoco hay que canjear. Ponle 0. Y como algo tiene que ver en la parte entera, pones la coma y pones el 0. Es fácil. Por ahí te dicen por decir, 231,6, divídelo entre 100. El 6 no tiene nada que ver, porque tu coma va a correr a la izquierda. Por este cero, canjeo el 1. Por este cero, canjeo el 3. Uy, ya no hay más ceros que canjear. Pones la coma. Cuando ya no hay ceros que canjear, pones la coma. Adelante te quedó el número 2. 2 enteros 316 milésimos. Y eso es respuesta. Y eso es respuesta. Entonces, ese es el primer caso. Segundo caso de la división es cuando nosotros vamos a dividir. A mí me dicen por decir 742,8. Divídelo entre 2. Un número decimal entre un número entero. Entonces, lo que tú haces, pues, es nuestra división tradicional, la que estamos acostumbrados. 2,8 entre 2. ¿Cierto? Y entonces lo que hacemos es separamos acá. Bueno, el 7 es más grande que el 2. Separo de una cifra. 2 por cuánto te da 7 o cerca 7? 2 por 3, 6. ¿Cuánto le falta al 6 para que sea 7? Le falta 1. Bajamos la vecina y eso es el 4. 14. 2 por cuánto te da 14 o cerca 14? 2 por 7, 14. ¿Cuánto le falta a 14? 0. Bajamos el 2. 2 por 1 es 2. ¿Cuánto le falta a 2? 0. Ya está. ¿Qué me toca? Bajar el 8. Pero antes de bajar el 8, alguien interrumpe mi camino. Y esa es la coma. Le traslado la coma al cociente y bajo el 8. 2 por 4 te da 8 y a 8, 0. Entonces, tu resultado, 371 enteros, 4 décimos. Y eso es respuesta. Es una división normal. Solamente hay que tener en cuenta al momento de trasladar nuestra coma. Antes de bajar el siguiente número, traslado mi coma y ahora sí, bajo la cantidad. Tercer y último caso es cuando nosotros vamos a dividir decimal entre decimal. Decimal entre decimal. Imagínense, por ahí te dicen 7,5 divide entre 1,5. Entonces, tú tendrías que ponerlo así. 7,5 entre 1,5. ¿Cierto? Pero cuando tú tienes una coma o cuando tú tienes parte decimal en esto de acá, que es el divisor, no se puede trabajar. Te vas a complicar la existencia. Entonces, el objetivo es siempre convertirlo en un número exacto. ¿Y cómo así de exacto? Claro. 1,5 lo quiero convertir a exacto. ¿Y cómo? Lo multiplico por 10. Recuerden que cuando multiplicamos por 10, la coma corre a la derecha. Y solamente por 10. ¿Por qué no lo haces por 100? Porque solo necesito que la coma corra un espacio y se convierte en 15. 1,5 por 10, eso es 15. Y si has trabajado acá multiplicando por 10, también el 7,5 lo tienes que hacer la multiplicación por 10. Y lo que tú tienes acá, la coma corre a la derecha, es 75. Y fíjate, tienes nuevos números a dividir. 75 entre 15. 75 entre 15. Bueno, acá tenemos que buscar 15 por cuánto nos da 75 o quizás cerca 75. Y acá tú tienes que aplicar la tabla, ¿cierto? Tienes que aplicar la tabla. Ah, pues eso es 5. 5 por 5 es 25. Va 2, 5 por 1, 5. Y 2, 7. 75 menos 75, esto se hace 0. Entonces, tu respuesta de 7,5 entre 1,5 simplemente es 5. El de acá tu resultado. Entonces, lo que tú vas a hacer es convertirlo, el divisor, a un número entero. ¿Y cómo? Multiplicando. ¿Y qué pasa si mi número hubiese sido 1,52 por 10? Yo lo hubiese multiplicado por 100. ¿Por qué por 100? Porque necesito que esta coma corra dos espacios. Dos espacios. Y ya tendría 152, 5. Acá, 152. Entonces, tú vas a multiplicar por la cantidad de espacio que necesites para que esa cantidad se convierta en un número entero. Y luego haces una división normal. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. No, mis, está muy bien explicado. Excelente. Muy bien, entonces. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué se debe tanta tristeza? Domingo. Pero buenos ánimos, buenos ánimos, por favor. Todo está bien. Excelente. Muy bien, entonces. Con esto estamos llegando al final de nuestra primera clase. Todo está bien, mis. De todas maneras, recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, las inconveniencias, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Con esto yo me despido, deseándoles que tengan una bonita noche, una bonita semana. Y Dios mediante, nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Un buen día. Buenas noches.